Música Estudiantes de una institución educativa de Versalles al norte de nuestro departamento protestaron hoy por la falta de profesores, la inquietud fue recibida por la Secretaría de Educación Departamental Por varias horas los estudiantes de la institución educativa La Inmaculada de Versalles realizaron un paro pidiendo entre otras solicitudes aumento en la nómina de profesores y arreglos en la infraestructura, teniendo en cuenta que hay hacinamiento Bueno, los estudiantes de la institución educativa La Inmaculada estamos luchando para que puedan cumplir nuestros derechos Estamos pasando por una situación demasiado complicada ya que no tenemos un profesor de artística y los salones de octavo y séptimo estamos sobre la población y necesitamos que haya hacinamiento para mejorar la disciplina y la parte académica La problemática fue trasladada al Secretario de Educación del Valle del Cauca, Odinor Gutiérrez Quien es oriundo de este municipio del norte del departamento